La Alcaldía de Valledupar continúa llevando desarrollo a las comunidades a través de las obras de infraestructura de gran impacto social. En el barrio Villa Taxi inició la construcción de un puente vehicular que pondrá fin a los problemas de inundaciones que se presentan en épocas de invierno en ese sector de la ciudad. Con regocijo, los alcaldes de Villa Taxi recibieron al alcalde Melo Castro, quien llegó a este barrio de la Comuna 4 para dar inicio a la construcción del puente sobre la sequía Las Mercedes, obra que había sido esperada por la comunidad por más de 15 años. Los trabajos para la conformación del puente permiten la generación de cerca de 20 empleos. La Comuna 4 se sentía desprotegida. Hoy en día, y aquí de la mano del señor alcalde Melo Castro, quien tuvo palabra, una persona que lo manifestó y que hoy en día le está cumpliendo a esta comunidad y le está cumpliendo a Valledupar. Estoy muy agradecido como presidente de la Comuna 4 con la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde Melo Castro por todo lo que ha hecho por la Comuna 4. Realmente me siento satisfecho.